Es la rampa Rubén, es la parte final de la rampa la que conecta el portón de acceso al sector preferencial directamente y justamente allí estaban los uniformados, realmente es penoso esto que ocurrió, es una zona que como se ve no tiene travesaños no hay una estructura que sostenga eso, simplemente estaba embarillado y no soportó realmente es preocupante sobre todo porque en este momento este estadio no puede pasar de esta manera ninguna verificación para ser habilitado para compromisos internacionales y depende de la APF misma para tampoco hacerlo para el campeonato local creando un gran trastorno, eso no hay ninguna duda, pero las vidas humanas están por encima de cualquier situación Los jugadores de Obetense, de Santaniana permanecen sobre el terreno de juego y una gran cantidad de hinchas obetenses que coparon la zona de preferencias todavía están en la parte inferior del sector de preferencias del estadio de los defensores del Chaco cuando seguimos observando las imágenes de la asistencia inmediata que posteriormente al accidente se realizó a las personas que estaban inmersas en esa zona del desprendimiento del cemento una jornada trágica que enluta esta definición del campeonato nacional de Interligas y que además como un coletazo genera varios plantea varios signos de interrogación sobre la estructura del estadio de los defensores del Chaco la gente ahora persuadida por la policía algunos empezaron a hablar y a explicar ahora mucho más decididamente está abocándose a dirigirse hacia los sectores de salida del estadio de los defensores del Chaco ya comprendiendo y entendiendo la magnitud de lo que ha acontecido aquí porque a priori el público lo que quería era que el partido continúe el partido fue interrumpido a los 40 minutos de la primera etapa cuando Obetense estaba al frente del marcador 2 a 1 rastros de sangre mucha gente herida los primeros reportes y nosotros cuando estábamos transmitiendo el partido teníamos que convivir un poco con los mensajes con las noticias que tenían que ver con el accidente y sus repercusiones y el desarrollo del partido esperando tener desde luego información mucho más certera